Este, sin duda, ha sido el que más trabajo me ha costado escribir en mi carrera de investigador, ¿no? La verdad me costó mucho trabajo, fue casi un año de aprendizaje para poder animarme a escribir sobre la inteligencia artificial. Entonces, un año de dejar de ignorarnos, dile, Santos. ¿Mande? Continúa, amigo, continúa. Entonces, se llama Inteligencia Artificial en la Investigación Educativa. Y aquí fue publicado en Intech Open. Aquí más o menos narra un poquito del procesamiento del lenguaje natural, cómo es la inteligencia artificial, este, cómo se puede utilizar para analizar texto, para hacer una exploración educativa a través de bases de datos. Y, pues, ahí estoy narrando y termino, cómo los nuevos softwares de investigación comienzan a utilizar la inteligencia artificial para hacer sus análisis. Aquí pongo Atlastimex, QDA, que son softwares que realmente, pues, me han contratado ya en tiempos anteriores para trabajar. Ahora, pues, estoy certificado con ellos. Entonces, me costó mucho trabajo porque también es la primera vez que escribo todo en inglés. Todo está escrito en inglés. Y pensé que me lo iban a corregir un montón, ¿eh? Mi inglés. Y no me lo corrigieron. Me dijeron que pasaba. Entonces, aquí está. No tengo conflicto de intereses. Ahí están todas las sitios. Mira, aquí es cuando uno se tiene que leer y leer y leer y leer y leer un montón de documentos solo para sacar un artículo. Esta revista se llama Intech Open. Y, pues, está indexada. Aquí han escrito premios nobles. Por eso me llamó la atención, ¿eh? Personas muy citadas. Ahí está. Y está indexada a lo que se llama Web of Science. La ciencia, este... Que, digamos, se les conoce... Los voy a intentar explicar. Hasta en las revistas hay razas. Se va a escuchar bien feo. Pero hay lo que se considera revistas de alto impacto. Y las revistas como locales, ¿no? Como, digamos... Entre amigos. Publicadas entre amigos. Publicadas entre amigos versus alto impacto. Entonces, las de alto impacto, ¿qué tienen esta característica? Que... Que no es... Es sumamente difícil publicar. Entonces, me costó mucho trabajo. Fue un año. Y fue un año de aprender sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí... A lo mejor, voy a ponerle puesto un agradecimiento a Jaime por despertarme la curiosidad. ¿Qué? A los dos, ¿ah? A los dos, ¿eh? A los dos, ¿o no, santos? Es decir que querías que le tirara... Leyera el de reportando desde Asia. O sea, como que señalaba el letrero. Así lo entendí. Entonces, ahí está. No es lo mismo, maestras. Maestros, entiendan esto. Porque luego, aquí me voy a meter en modo Mr. Doctor. Por ahí vi, y vamos a sacar el chismecito. Que alguien ya va a sacar su... ¿Cómo se llama? Editorial de libros. En Facebook. Ya saben de estos grupos académicos que venden hasta... ¿Cómo sacarte los mocos nuevas tendencias 2024? Entonces, no es lo mismo publicar en una revista científica o en una editorial científica que publicarse uno solo. El ISBN es un registro mundial que cualquiera lo pueda obtener. La publicación en revistas de alto impacto o en editoriales de alto impacto implica un rigor científico. Como diría Mr. Doctor. Si no tienen ciencia, no más van a compartir creencia. Y para escribir creencias, pues pueden... Pues pueden escribir no más ahí en Facebook. ¿Cuál es la bronca? Entonces, sí lo presumo. Me gustó mucho trabajo. Todavía viene un libro que viene por la Universidad de Veracruz. Que dijeron que iba a salir desde junio. Y no ha salido. Creo que sale en marzo. Ahí viene otra publicación. Y creo que son todas las que tengo para este año. Aunque, bueno, tengo una invitación para escribir un libro de dos editoriales. No las he aceptado todavía. Una es muy conocida en España. Editorial científica. Entonces, pues ahí vámonos. O sea, yo les he dicho, hay la parte mía educativa. Que es la que se conoce como México. Y la parte mía de investigación. Que realmente nunca he tenido como reconocimiento en México. Pero gracias a Dios, me han contratado de España. Me han contratado de Colombia. Me han contratado de otros países. Y me va muy bien en la investigación. Pero porque es una cosa que me apasiona. Entonces, ahí está. No te decías que no es lo mismo. Pues este tipo de investigación personal a la que realmente requiere un rigor científico. Pero entonces, ¿por qué hay gente que sigue creyendo en estos autopublicados? Porque nadie sale a desmentirlos. Porque nadie tiene los, como Mr. Doctor, de agarrar y decir, esta gente, esta persona está haciendo estas tonterías. Entonces, ¡háganlo! Desenmascaren a los que realmente son mercenarios de la educación. Porque esa es la palabra. Esta gente, desde muy joven, porque yo vi que subí una foto muy, muy joven, se ha dedicado a venderle cursos, a venderle libros a los maestros, que publicaciones, que esto, que el otro, que acompañamientos súper caros. Porque los maestros creen que así era. Entonces, yo puedo decir, miren, he publicado 50 mil libros de mi propia editorial. No. No, y hay otra cosa que hacen para inflar sus publicaciones. Publican en academia.edu, porque es como un alojador de documentos donde tú puedes publicar tu tarea y luego lo usan para citar. O sea, hay una manera de inflar tus publicaciones. Eso no lo sabe el público mortal, amigo. La neta. Yo no, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, si alguien llega, este, así, con estos que tiene Mr. Doctor, a desmentir a fraudulentos que nada más aprovechan del magisterio, tiene mi respeto. Así se lo digo. Yo les enseño algo, a ver si lo encuentro rápido. Ay, ni siquiera, ni siquiera tengo descargado mi propio artículo. Por ejemplo, hay libros que tengo que ni siquiera tengo una sola copia, güey. Ese artículo lo vas a compartir en redes sociales para verlo. Ya lo compartí, ya lo compartí. Ahí sí yo, por ejemplo, dice, ¿acaso se viene una nueva sección? No, ahí se requiere realmente más investigación, maestra Fabi. Y creo que el que sabe más aquí es este muchachón, ¿no? O sea, yo te, por eso luego, cuando él habla, yo a veces ni le entiendo, ¿no? Yo así, ay, no, ya mejor lo ignoro. Porque sabe un buen. Entonces, sabe un buen. Y de pronto no lo quiere aterrizar al lenguaje humano. Por ejemplo, es que cuando tú publicas, este, hay algo que se llaman cuartiles. Hay un cuartil, estamos hablando de división en cuatro, ¿no? Ay, canejo. O sea, estamos divididos en cuatro. A nivel mundial, hay cuatro niveles de publicación de alto impacto. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. El cuartil 4 son las últimas de la 25 a las 100 mejores revistas del mundo. Y así nos vamos. El cuartil 2, de la 75 a la 50. El cuartil 3, estamos hablando de las 70 y... De la 50 a la 25. Y el cuartil 1, de la 25 a la top. A la top 1. Entonces, cada campo tiene sus cuartiles. Por ejemplo, la educación tiene sus cuartiles. La medicina tiene sus cuartiles. La ingeniería. O sea, todos tienen diversas revistas. Tú puedes registrar tu revista. Y los editores de las revistas lo que hacen es luchar para lograr ser de las mejores revistas. Y esto es revistas de alto impacto. ¿Qué son las revistas de alto impacto? Las que están generando el conocimiento con el que vive el mundo. Así literal. Entonces, una revista de alto impacto, publicar, pues es muy complicado porque casi siempre te rechazan. O si no metes bien la estadística o el método científico o el análisis de texto bien, pues te van a rechazar. Entonces, por ejemplo, en México, educativamente, la mejor revista está entre el... Solo hay una revista de alto impacto en México, educativa. Hay más revistas de alto impacto, por ejemplo, en Costa Rica o Colombia, ¿no? Porque son más rigurosas. Y entre más rigor... O sea, cuando ya vamos a consultar algo, pues buscas tú revistas de alto impacto. O sea, si tú vas a citar algo, buscas revistas de alto impacto, editoriales de alto impacto. ¿Qué quiere decir? Es decir que vas a confiar en que lo que dice allí es verdad y no solo una invención. Entonces, por eso es complicado llegar a esos niveles. Y más, yo voy a serte sincero, desde México, es bien complicado porque a mí nadie me apoya. Yo todo esto lo hago por gusto, porque me gusta nada más. La verdad. O sea, yo me veo... Te voy a ser bien sincero. Pero yo quiero que cuando mis hijos, yo no esté, y ellos si quieran tener hijos, te digan, mira hijo, eso escribió tu abuelito. Así literal. Así es como me veo, ¿eh? Es lo único que pienso. Eso escribió tu abuelito. O sea, que mis hijos digan, eso escribió tu abuelito. Ese libro lo escribió tu abuelito. Ese capítulo del libro lo escribió tu abuelito. O sea, yo. Eso es lo que a mí me llama como la atención, ¿no? Entonces, pues yo escribo sobre inteligencia artificial, en investigación educativa. De hecho, hay una editorial de España que quiere que escriba sobre inteligencia artificial. Creo que me han ido llevando sobre ese camino, aunque yo no quisiera, aunque yo no era como mi predestino, ¿no? Este, aquí me motivaron, investiga, dale, y pues soy curioso. Entonces, voy por ese camino. Y por eso yo a veces les digo, es que, luego dicen, yo te voy a dar un curso, una charla de inteligencia artificial. Y lo único que llegan a tener es lo que han visto en internet. O sea, no se van a otras situaciones más profundas. Pero bueno, es una pasión que tengo, casi no la comparto, porque creo que son dos mundos diferentes, al final de cuentas. No, voy a serte sincero, o sea, hago una publicación de eso y la ven 20, 30 personas. Esa es también la realidad. Entonces, hago lo mejor lo que les sirve. Pero por eso tengo mi canal de metodología de investigación paso a paso. No tiene muchos suscriptores, ya casi llego a los 30,000 suscriptores. Pero, por ejemplo, es el canal más visitado en el uso de software de procesamiento de texto en el mundo, literal. O sea, y eso, por eso me patrocinan. Bueno, me soy certificado en el uso de MaxQDA, de Atlasti. Otra cosa que hice, por ejemplo, cosas que no saben, que a lo mejor nunca platico. Hace poquito hice la traducción de un software inglés que se llama Kirkos, que es de investigación cualitativa al español. Me pagaron muy bien 900 euros por hacer la traducción y eran como 5, 3 paginitas. Entonces, he hecho traducciones también para DDoS en Estados Unidos del software de investigación. Entonces, hay cosas que me siento orgulloso yo de mí mismo y son esas que tengo, que soy reconocido fuera de México, aunque México no me reconozca. Y me reconocen yo creo más como youtuber, pero me gusta más esa parte, que me reconocen, a lo mejor no visualmente, pero sí con mi nombre. Saben quién soy en varios lugares del mundo en investigación. Entonces, eso sí me da mucha satisfacción. Ahí está mi chismecito, que es de orgullo, la verdad. Me gustó. Bien, bravo ahí, bravo, bravo. Ahí está parte de lo que... Pero a mí me gustaría que hiciera ese video, ¿no? Como en algún momento le pedimos, haz el video de las... De las escuelas que son validadas para tener tu nombramiento, tu maestría, tu doctorado. Aquí nos trajo ese, ¿no? Dónde investigar, cómo ver. Me gustaría verlo en su canal. Que de pronto le da flojera, no sé por qué razón, ¿no? Luego le agarra y dice, es que no tengo contenido. Y el contenido ahí está. Pero bueno. Y el contenido ahí está.